¡Grabbo! ¡Grabbo! Espérate Pepe, te ni entro, te ni entro, danles algo, digo ¿Ple? Inventario Oh, que la verga Oh Ya me mandaron, no sé, yo no puedo hacer nada Yo tampoco Ahí la Inventario Sniper Y para completar Oh, papá ¿Qué? Tengo la AK-47 Leon ¿Lon? ¿Cómo la terminaste? No sé Bien Ya le di Go, go, go Espérate Juan Estoy... Inventario Oh, dale Conectándose al juego ¿Eh? Demolition En... Oh, yo voy a usar la casa AK-47 Power Tiene... El mismo recorte en el siesgo ¿Si? No sé Yo no tengo el siesgo Pero... Lol Ya lo esconde A ver qué mapa ya sé cuál es ¿Cómo si yo no? Nunca he jugado ¡Oh, mi primer juego! ¿Sabes quién te vas a tomar ahí? Tú ¡Inquias! Miren un barretazo ¿Estás en mi lado, tú? Sí 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 Ya perdí Vamos a... Chata el equipo Me cae eso Hort Lo duro Hpero... Nooo, tiene un record bien sarro la AK ¿Cuál AK traes? ¿Cuál AK traes? ¿Cuál AK traes? ¿La AK 47? ¿Todo mal? Sí Oye, traigo la lío Fuerte ¿Cómo es que este güey si puede apuntar y disparar rápido? Sí ¿Te sigo papá? Ohhhh, vamos a morir juntitos Oh ya baby ¿C4 quién? Leel Oh, díme un T4 Al fondo güey ¿En serio? Lol Algún día cuando sea pro, bueno a ver Oh, ¿ya viste ese nombre de este? ¿Ya viste ese nombre? Así eres tú ¿Cómo güey? El nombre de este güey es de... Del que trae la RF2 ¿El nombre güey? ¿Quién era güey? Ohhhh, decía Putin Jejejeje El... Ya tu madre Jejejeje No, este güey se va a bajar... Tawaleando a ese güey No se puede cumplir... Jejejeje No se puede cumplir... Jejejeje Tienes que me ponga serio... Ahhhh, ahí ven a este... Ohhhh, donde me voy... No me dejen solo... ¿A dónde? Jejeje No me chifle, pendejo... Oh, atrás, atrás, ahí viene... No me dejen... No me dejen... Ohhhh, maté a uno... Andé, andé, andé... Ahí, ahí mismo güey... No puede pasar para el otro lado... No mames... Ahí campeando, ahí campeando... A tu izquierda... ¿A dónde? No, corre ahí... Es que estaba uno a tu izquierda... Pero entraban otros dos a la derecha... Le... Tranquilo güey... No me dejen que estoy solo, parcero... Si... No me dejen que estoy solo, parcero... Si... No me dejen que estoy solo, parcero... No estaba solo, si... Le... Si, güey... Jeje... Ah, voy a tener que usar rifle, güey... Nooo, ya no puedo cambiar... Sígueme, sígueme, sígueme... Chica, chica, go, go... Fior, fior, fior... Un... No puedo... No puedo... No puedo... Oh... Uno... Ahí tengo otro, papá... Me está la, me está la... Le dole el casco... Ingas, issues... Jeje... ¿Te mataron? Leny... Le mandaron a bola... Oh... Ahí está el puti... Me cierro. Ah, los binoculares te dan como guau, wey. Leel? Si, no me recuerdo bien. Chubres, disqueo, a la gana este. A la gana este, man. Es que este agaroscopo. Looooooo. Joder, a mi se me trabo un chingo. Ponde, ponde, ponde. Oh, que mamada. Se mató, que pedo. Eeeh. Eeeh, se mató. Vamos a ver a Putin. Mensa. Jajaja. Oooo. Hay una mensa. Oooo, mira, 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 mira. Oooo, mira, mira, mira. Oooo. Entra una doble. Oooo. TRIP. Jokeo. No, de hecho no lo mató. Lo mató el otro. Ah, si. Pugetá. Sự. TRIP. Cango. TRIP. ¿Te? TRIP. SRI. TRIP. Yes. De hecho, no lo mató. Casi. Oe. el cuchillo del wey este ah de que verga esta ahi flotando ahi wey sabes oh y este porque ne vamos a ver al otro wey mejor vamos a usar puntero wey no 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 vamos a ver como te mata no 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 hola Y taba 1, hola, hola, hola Saca el puntero, ponle el silenciador Cómo? Ok, con qué? Con el F1 sacas el puntero Silenciador se lo pones con la UB De verga No, es que salen dando hechos bien mamón, eh? Yo no tengo esa arma ¿Cuál no tienes esa arma? La que traes tú ¿El F1? ¿Qué arma traes? La... Del F1 tengo la Stryker y la MAG full Dígale UB ¿No se puede poner la silenciador? No Ah, tú no puedes Nooooo ¿Tú delicia? No, yo me estoy perdiendo Ya estoy viendo porque tengo un buen mechito Jajajajajajajajajajaja Déjame filmar a B Es que me matan de una, salgo y pfff A ver Voy a tener que sacar mis habilidades con el sniper Ahí tengo que pegar derecho derecho gente Derecho para donde? Derecho para donde donde estás? Ya te vi Oh sabes quien se va a tomar ahí Nooo, no puedo ser reyohin aquí No sé Mira la magia Oh vamos a ver como te matan Lele Dulce mamo Lele Hay que usar el sniper para matar Lele Que dice? Lele petejo Hay que sacar el sniper baboso Oh lo que saque yo Para sacar las play Fierro Te hizo Jajaja Queda uno contra cuatro no mames Capaz que este es bien pro y mata todo Ah no creo Le vuelan el hocico en tres Josh Uno Ay no es eso Otra Otra Lucky shot Lo único bueno de aquí wey es que te dan asistencia Ese wey está matando alguien Cabrón No No pero ese con el sniper wey se ve bien Vamos para allá bro ¿Dónde? Oh oh Te veo Ya te vi ¿Dónde fui ahorita? Dónde me mataron ¿Y sabes quién se va a asomar ahí? Jajaja Acá gaspa ¿Qué pasó Relic? Mira cómo están A ver si hay... Ayuda no me voy a ir hace un rato No puedo ir abajo Dale User left your channel ¿Dónde te mataron? No, no, no sigo vivo ¿Dónde está? Me haces Puta No mames me matan de una No mames me matan de una Oh te voy a ver Saca las plays Saca las plays Dale wey dale ahí está Ahí está uno wey de hecho wey Yo le hice a él que estaba pasando ahí Que pasó caminando Loool Jajaja Que mamador No 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 Horrible man Ah ya se acabo Ya Ayer me dormí con la ventana abierta Y cuando desperté había un puto gato Dentro de mi cuarto Jajaja Loool Me quería violar Oh que rico Acabo Echelo aquí Están jugando Chava Si Oh estamos en los amarrotes Asomate Jajaja Jajaja Una pregunta ¿Qué hacemos en el lobby? No sé Creo que desde la mañana estamos aquí Si wey Leeeeeee Pelas papas ¿Cómo cambio de rifle wey? No se puede es un sniper pendejo No pero al otro sniper Oh ya Fíjale la F Lel Sabroso Tsssss Es que ruden Es que estén casados Noooo Ya te están empezando a dejar negativo Pamparo Una vez que le di la Una de sus fotos Este vato me dijo quién era que por si le daba like a la foto de sus marronas Tiene 6 likes la murra en su bota esta que es muy... Y tiene como 300 o 400 amigos Para 6 likes Me valió verga Bueno Se supone que esta salsa estaba picosa Ah me estaba muriendo el chilear Ah me tu otra cosa viste con habanero Mmm pero es que solamente esta aquí en la de mañana ¿Si? Es que... OK Si, fuerte fuerte todo Waaaay cabrón vete vete Que están haciendo estos machos Como echas A paso mate bill Si ¿Estabas ahí? ¡Hola, amadas! Yo quiero esa arma ¡Changos! ¿Cualquier es papá? La amadas O no, yo sí le digo, es la M40 ¿No le doy a nadie aquí? ¡Oh, hellshot! ¡Ah! ¿Eras tú? ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Son dos, no mames! ¡Está yo solo! ¡Está un lado suyo, pinche ciego! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ando haciendo garras! Aquí no pueden dar kick ni nada, ¿o sí? ¡No! ¡No! ¡Papierre! 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 ¡Dingiasa! ¡Jol! Es que ese Katty que se ha quitado, güey. Ese güey no me falla ni un tiro. ¡Oh! El Bro. No, depende mucho del Sniper, güey. Le traigo el Chafita. Salvo y te muerto de una. Mata mejor ese, güey. El que traigo yo. ¿El FR? Estoy en pedo, Raúl. Está loco. Aquí es, güey.